si te vas si me quitas la paz si te busco en la luz no te encuentro jamás si te busco de frente y te busco detrás si te busco en la letra de un siempre quizás yo soy julia santibáñez y esta es una cápsula de metáforas el programa del canal 22 donde nos gusta acercarnos a las letras de las canciones que se producen hoy en méxico en español y atraen a miles esta se titula ausencias desde 2021 de la banda chilanga de rock los de abajo bueno rock pero le meten sky cumbia mariachi punk y lo que se ofrezca los de abajo acumula unas 250 mil escuchas mensuales en spotify sabemos que estos números están constantemente variando y hay dos aspectos que quiero destacar por una parte el propio nombre de la banda los de abajo sabemos que se llama también así una novela de mariano azuela sobre la revolución mexicana hay un juego hay un guiño hacia la literatura y es que el juego entre música y libros ha sido siempre fecundo te recuerdo que en el programa netáforas puedes buscarlo en el youtube de canal 22 tuve en un programa como invitado al rapero danger y en otro programa al rapero proof en ambos es muy acusada la presencia de literatura y esto enriquece y potencia sus letras de una manera impresionante y en segundo término quiero destacar de la canción voy a leer todo lo que dices que te pone mal en la esquina en mi casa siempre es muy normal no hay un final feliz solo hay un cielo gris que te quema en la calle rompe la raíz esta canción es de 2021 y los miembros de los de abajo dijeron han dicho que esta canción se inspira en la pandemia en las ausencias que todos hemos acumulado y queda quedará y queda como un testimonio de lo mucho que nos ha provocado esta crisis sanitaria mundial porque la música como todas las artes reacciona y responde a lo que nos sucede considero que estos elementos hacen interesante la escucha de ausencias de los de abajo